Javopa Media Consulting Group presenta Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día, de frente, un periodismo serio al servicio de la gente Buenas noches amables televidentes Hoy viernes 26 de diciembre del año 2014 Ya el año en plena fase de terminación Esperamos que hayan disfrutado el 24 con todos sus familiares Y el 25 que se celebra ya el inicio de la Navidad Ya estamos en plena Navidad En pleno apogeo de compartir con la familia Hoy tenemos varios temas Tendremos el lanzamiento oficial del señor Hipólito Mejía Tendremos también la muerte de dos policías Uno hispano y uno asiático en la ciudad de Nueva York Tendremos el tema de la salsa de los productos de primera necesidad de la República Dominicana Y tendremos finalmente un reporte amplio De la apertura de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba Esperamos que todos ustedes aprendan con nosotros Y nosotros con ustedes analizando estos temas a profundidad Buenas noches Fagan, buenas noches Narciso Muy buenas noches Teófilo Feliz Navidad Que no nos vimos la semana pasada Narciso Igual para ti Buenas noches amables televidentes Le damos las gracias porque nos dejan entrar a sus hogares Y le damos gracias al Divino Creador Porque nos permite estar una vez más aquí Haciendo este su programa de frente En una edición más Y pues Esperando que hayan pasado una feliz Navidad Ahora Nos resta despedir este año 2014 Ya aproximándose el 2015 Esperando que venga lleno de dicha Amor Y mucha, mucha paz Y prosperidad Narciso, buenas noches Buenas noches Ya está el último programa de este año Sí, como se fue el año Buenas noches Buenas noches amigos televidentes Este es el último programa de este año Y nosotros queremos Que el año que viene Pueda ser mucho mejor En prosperidad, en salud En todos los sentidos Que usted se proponga Que sea mucho mejor El año que viene Pero vamos a disfrutar De estos seis días Que quedan del año 2014 Hasta el jueves que viene Porque este es el tiempo de compartir Este es el tiempo de Navidad Este es el tiempo donde Tenemos que estar en familia Tenemos que disfrutar esos momentos Que nos brinda la vida Y hacer un repaso De lo que hicimos Durante el 2014 Que metas no cumplimos Que entonces tendremos que Ponerla en agenda Para que el 2015 Podamos lograrla Yo quiero De entrada Darles las gracias a ustedes Porque este año Me han permitido Compartir con ustedes Esta experiencia televisiva De igual manera Y me han honrado Con su amistad Y para eso Para mí eso vale mucho Así que muchísimas gracias Y Ya no eres Navidad Quiero empezar Dedicándole este programa A un compañero A un hermano A un líder de la comunidad Como lo es El licenciado Javier Molinas Javier Molinas Estuvo de cumpleaños Este año Esta semana Y nosotros le dedicamos Con mucho cariño Este programa de frente Porque él se lo merece Y él está siempre de frente Cada viernes Viéndonos Felicidades a Javier Felicidades El líder Javier Me olvidaba Anaciso De decir Hablar Acerca de un evento Que se celebró El sábado pasado En la ciudad de Patterson El amigo Frank Campuzano Que todos los años Hace esta actividad Para recaudar fondos Y llevar juguetes A los más necesitados A los niños Más necesitados A la República Dominicana Frank Campuzano Quien trabaja Para la autoridad De parqueos En la ciudad de Patterson Ha estado Haciendo este evento Por 14 años Señores Y estuvimos la oportunidad Allí De compartir Con muchos amigos De la comunidad De hacer la invocación De darle gracias a Dios Un evento Muy familiar Así que Frank Te felicitamos Y te motivamos A que sigas haciendo más Por aquellos que necesitan Bueno El domingo pasado Quiero con El equipo El presidente Hipólito Mejía En un encuentro En su casa campestre De San Cristóbal Junto con Unos de 500 líderes Del PRM A nivel nacional Anunció Que el próximo 8 de enero Lanzará La participación En la obtención A la precandidata Como precandidato Del PRM Para alcanzar La candidatura A la presidencia De la república En el En el próximo Certamen Del 2016 Eso ha traído Una serie De movimientos Dentro del PRM Y han tenido Una serie De reuniones Que el pueblo Está esperando Los resultados De lo que está Ocurriendo Porque Él estaba Tenía Un par de meses Que voy Que no voy Que voy a hablar Al país Pero ya Definitivamente Ya él se lanzó Como precandidato Para la presidencia Para adquirir La candidatura A la presidencia De la república Si yo Tengo entendido Que en esta semana También estuve viendo Algunas noticias De que en esta semana Se reunieron Tanto Luis Como Hipólito Con el equipo Dirigencial Del PRM Para anunciar Que ya están Casi terminados Los estatutos Del partido Y así como Cuáles serán Las diferentes Etapas Que van a llevar A cabo A partir de enero Yo creo que Esto va a dinamizar Lo que es el ambiente Político Muy bueno En la república Dominicana Porque Hipólito Mejía Es un líder Tanto dentro Del PRM Como fuera Del PRM Ya fue presidente Y mantiene Un liderazgo Muy arraigado En la población También Se debe mencionar El liderazgo Que ha mostrado El licenciado Luis Abinader Otro líder Del partido Revolucionario Moderno Yo creo que Es importante Que el PRM Con todas Las luchas De tendencia Que hay Dentro De toda organización No solamente Del PRM Este es un fenómeno Que se da En todas las organizaciones Que se llegue A un acuerdo Y que se Que Que se haga Todo Dentro del proceso Democrático Y moderno Dentro del partido Y que Porque la república Dominicana Y todo país Necesita De una buena Oposición Para que se Mantenga la democracia Bueno Ya el secretario General Jesús Vázquez Anunció Que iban a haber Cinco Maneras Para elegir El candidato Del PRM Encuesta Un sondeo A lo interno En la dirección Del partido Y entre otras Están ya definidas Más o menos Cinco alternativas Para elegir El candidato O sea Ya se está Profundizando Se ve que hay un diálogo Hay un diálogo Ya permanente Y que hay unidad Que no hay ningún problema Y el que salga ganador Finalmente Será apoyado Por toda la militancia Del PRM Desde luego Esa es una Esperanza del país El PRM Ya finalizado Eso Entra a la etapa Ya con la convergencia En marzo Que ya pusieron Una fecha a tope El 29 de marzo Para ya Arrancar Definitivamente Alcanzar el poder En el 2016 Bueno Y pasando Del Del lanzamiento De la candidatura Del ingeniero Hipólito Mejía Hemos visto En la ciudad De Nueva York Lo que ha estado Ocurriendo Esta crisis Que se ha creado Todo comenzó Con Dave Garner Eric Garner Eric Garner Cuando los policías Trataron de detenerlo Y él decía Que no podía respirar Comenzaron las protestas El alcalde Di Blasio Dijo que Que no hay nada De malo En protestar Ahora la policía Está tomando Una actitud No muy Armoniosa Con el alcalde Incluso Él iba A darle Hablar con la familia De uno De los policías Asesinados Este pasado sábado El pasado sábado Y le dieron La espalda Esto Está Se está Complicando Y es como Una bola de nieve Lo que no queremos Que suceda Y como vimos También La muerte De estos dos policías De un joven Que vino Desde el estado De Maryland Y asesinó Dos policías Y luego se suicidó El mensaje Que se está enviando No es bueno El mensaje Es que Como ellos Los policías Mataron Uno de los Nuestros Un afroamericano Nosotros entonces Vamos a tomar Represarias En contra de ellos Y no es así Yo creo que para eso Existe la protesta La protesta Se hace Para Para llamar Para llamar La atención Y que se Se tomen medidas En lo que está pasando Si porque fíjate Que no solamente Es el caso De Eric Garner En Nueva York Está el caso De Ferguson Esa es otro más Entonces Todo este Cúmulo de cosas Que se ha ido dando Ha creado Ese problema Esa animadversión Contra la policía Pero el de Ferguson Narciso Se salió de control Exacto Eso es lo que no queremos Que suceda Aquí en Nueva York No queremos tener Otro Los Ángeles Cuando Romney King Que fue un desastre Señores No queremos eso Vamos a esperar Que el tema Está muy bueno Y vámonos a la pausa Los compromisos comerciales ¿Qué le parece Narciso? Vámonos a la pausa Pero podemos irnos también A A Costamba A Costamba Restaurant Y así me brindan El pernil El pernil El pernil de Navidad Vamos Vamos para allá Bueno Regresamos Es época de Navidad Tiempo para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer Una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer Nuestro núcleo familiar Los Restaurantes Costamba Les saluda Y le desea Lo mejor En estas Navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costamba Feliz Navidad Tuérmeme Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar de la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución a tus proyectos de construcción Tus sueños y nosotros construimos Somos un equipo de profesionales Comprometidos con El diseño, construcción Gerencia y supervisión De proyectos comerciales Y residenciales Nuestra prioridad es la calidad La seguridad Y el bienestar de la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction En la cosa En la cosa En la cosa punto com Tu periódico digital Número uno en la web En la cosa punto com Entérate de noticias Nacionales e internacionales Farándula Deporte Chiste Y mucho más En la cosa punto com Con más de 1200 visitas diarias En la cosa punto com Es el periódico digital Número uno en la web Anúnciate En la cosa punto com Y queremos Es que no se vaya a repetir el caso Como hablábamos en el segmento anterior De lo que sucedió en Los Ángeles, California Lo que ha sucedido en Forganson Que se busque una salida pacífica A este problema Ya tenemos dos policías Asesinados Por un hombre que perdió el control Vino desde Maryland Y vino con mucho resentimiento Y gracias por su sintonía Que estaban cuidando Aquí en su programa De la ciudad de Nueva York Sí, pero ahí tiene que entrar el liderazgo Hay que aparecer el liderazgo Que es la única facilidad De parar eso Los líderes comunitarios Los líderes afroamericanos Ya buscaron entendimiento Pero fíjense que los reverendos Al Sharpton Todos estos líderes afroamericanos Han cesado las críticas Porque ahora tienen temor De que los acusen a ellos De que ellos han provocado este problema El problema es entonces venir Cuando usted ya grave la cosa Cuando usted no tiene sentido Yo creo Porque tiene que venir Como líder al fin No, porque el líder es eso Yo creo que hay que Enfrentar todos los riesgos Yo creo que es el momento del diálogo No, no, él tiene que salir Ellos tienen que salir Y parar No esperar a que venga una crisis grande Y salir el Cherimalco No, así no Bueno, yo creo que hay un poco de crisis Yo creo que se debe dialogar Nuestras condolencias a la familia De estos dos policías Uno de origen puertorriqueño Y el otro de origen asiático Nos unimos al dolor Y esperamos que pronto Encontremos una salida A todo este problema que hay Y todo este odio y resentimiento Que nos perdonemos Y que busquemos A los políticos A los líderes Como usted dijo Teófilo Que comiencen a buscar Una alternativa viable Donde todos nos podamos beneficiar Estamos en un país Super desarrollado Seguro Tiene que haber un entendimiento Ya en los países nuestros Allá Que es más difícil de manejar Porque Ya son Violencias De diferentes Pero aquí todo Todo el mundo se conoce Y todo el mundo está controlado O sea, quien nos dedique Brinca para allá Brinca para acá Todo el mundo sabe Donde vive Todo el mundo De manera que Le pedimos al liderazgo político De Nueva York El liderazgo espesiástico No importa De cualquier iglesia que sea Poner su grano de arena Para salir airoso De esta crisis Política Yo le diría De una crisis De seguridad social Eso le pedimos A ese liderazgo Que se la juegue En este momento Bueno, y hablando De otros temas Compañeros Porque parece que el año No termina Con buenas noticias Esta noticia Que estamos comentando Es lamentable Pero también En el ámbito Ya dominicano Tenemos que hacer mención De El anuncio De Impuestos internos De que a partir Del día primero De enero A partir del día Primero de enero Entran en vigencia Los nuevos impuestos Al ITEBI Y a los productos De la canata básica ¿Qué quiere decir esto? Que los Productos Que van a seguir exprimiendo Impuestos Van a tener un 8% De instabilidad Narciso Pero dime algo Los 110 mil Millones De pesos En bonos soberanos Para cubrir el déficit ¿No son suficientes? No, no son suficientes Porque Es que se lo están robando Todo Se lo están robando Todo Inclusive Hay Y aunque este no es el tema Pero hay una indignación En una parte de la población Cuando ven Que Uno de los aspirantes Presidenciales Del PLD Toma las cajas Que le ha pasado Que está entregando el gobierno Supuestamente para la clase pobre Cambia las cajas Y le pone su Caja personal De su figura Y le entrega Él como Precandidato Presidencial Y nos referimos Al caso de Este ministro Clementaz Todo eso que está sucediendo Es con el dinero De nosotros Y por eso No tienen que subir El impuesto Porque se están robando Los cuartos de nosotros Y están haciendo campaña Con los cuartos del pueblo Pero entonces No hay Para cubrir el presupuesto Bueno Dame Permíteme Tratar el tema De que tú Iniciaste De la salsa De la canasta Familiar Hay una incoherencia Porque ¿Cómo se analiza Un precio? El precio Tiene Una serie De componentes Que viene Con la cosecha Ahí incluye El financiamiento De la cosecha Bien Incluye Los beneficios Del que compra Viene el beneficio Del empaque Del empaque Viene el beneficio Del intermediario Hasta llegar Al mercado final Que es el precio Del distribuidor Pero en ese interín Hay un factor Que también Que se llama El flete Que es el que Que es el que tiene Mayor incidencia En términos De transporte Porque el combustible Estaba sumamente alto Pero ya el combustible Ha bajado A un 50% De como estaba El año pasado O sea Que ese componente Debió hacer Hacer una compensación De Para bajar Los precios No se ha reflejado Eso Pero debe reflejarse Aún no se ha reflejado Pero debe reflejarse Pero no tanto eso También Buscar el intermediario Que gane un poquito menos Para dejar El peso El valor Del adquisitivo Lo que hablamos En programas anteriores Que era el tema Del Del El sueldo Básico Para Hasta alcanzar La canasta familiar Que no era Compensatorio Porque andaba La canasta familiar Por los 23 mil pesos Al mes Y los sueldos Andaban por 9 10 O sea Hay que Siempre decimos Meternos de lleno Bueno El intermediario ¿Quiénes son? Bueno Vamos a parar Porque para eso Se creó INEPRE Y esa parte Para quitar un poquito Del precio Al intermediario Y que la La canasta familiar No es que no gane Porque todo el mundo Te hace un negocio Quiere ganar Pero esa parte Y es regular La ganancia Y si el gobierno Tiene que Que desmontar Un poquito La parte De los impuestos Que es el doble En los combustibles Para flexibilizar El alcance De De la canasta familiar A precios asequibles Pero entonces Hay una voluntad Política Pero hay otra Hay otra parte Teófilo Señores Que no estamos Viendo Y es que Una gran parte De los productos Que se De consumo Básico En la República Dominicana Están siendo importados Es por eso Que hay que recurrir A subir los impuestos También Para Recaudar Recaudar Más fondos Para poder Cubrir ese déficit Aparte De que se paga Más Al importar El producto Es más costoso Que el que se produce En el país Y además de eso Le pone un impuesto Aquí el sacrificado ¿Quién es? El pueblo Aparte de eso Aparte de eso Usted mencionaba Ahorita Al Inespre ¿En qué se ha convertido Inespre? En una institución Que tiene 3 mil empleados Y no hace nada Porque Inespre No está cumpliendo Su papel Para lo que fue Creado Fue creado Para estabilizar Los precios De los productos Básicos Sin embargo Se ha convertido Solamente En una cartera De tener gente Ah Ahí está Fulanito Entonces tiene que poner A su gente A ganarse un sueldo Del Estado Pero eso Eso se ha vuelto Una cultura En nuestro país Ahí yo tengo que decir Que Tanto el partido De gobierno Como El partido Actual Como Otro gobierno Se han dedicado A las botellas A lo que llamamos La famosa botella Y hacer Muy poco No al nivel Que este gobierno Lo ha llevado No Este gobierno Desde luego Se ha salido De control Mira Ha llegado Y ahí lo vimos Con el caso De la cancillería Por poner un ejemplo Fíjese Pagán La alimentación Es un derecho De la sociedad O sea Eso no es Que sale Cada cual Poco un precio Bueno Así que estamos Ya No es que tiene que haber Una regulación Usted que sabe De mercadeo Sabe que por ejemplo ¿Cuál es la demanda De huevo En el país Diariamente? Tanto Entonces ahí Tiene que haber Una producción En ese sentido Y que no creen Una ecasé Para inflar el precio O sea Por eso Tiene una cuestión Regulada Porque es un derecho De la sociedad Adquirir Los alimentos Básicos A precios Asequibles O sea Eso tiene que haber Dentro del control Pero está el pueblo Dominicano Recibiendo Ese Ese beneficio Básico No lo está Pero vámonos a una paz A reverendo Que está Está bueno el tema Y no se vaya Que continuamos Es época de Navidad Tiempo para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer nuestro núcleo familiar Los restaurantes Costambar Les saluda Y le desea lo mejor En estas Navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costambar ¡Feliz Navidad! Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition And Spa El hombre y la mujer De hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition And Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición Y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition And Spa En el 1412 Main Avenue Clifton New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition And Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo Y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución A tus proyectos De construcción Tus sueños Y nosotros construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos Con el diseño Construcción Gerencia Y supervisión De proyectos Comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction Enlacosa.com Tu periódico digital Número uno en la web Enlacosa.com Entérate de noticias Nacionales e internacionales Farándula Deporte Chifes Y mucho más Enlacosa.com Con más de 1200 Visitas diarias Enlacosa.com Es el periódico digital Número uno en la web Anúnciate Enlacosa.com ¡Gracias por estar de nuevo con nosotros! Estamos conversando sobre el tema de los impuestos El aumento de los impuestos Que a partir del primero de enero Van a tener los dominicanos En los productos de primera necesidad Y recapitulando lo que decíamos Hablábamos de que En un año Donde el petróleo Ha bajado el 50% de sus precios En nuestro país van a subir los impuestos A los productos básicos Porque no hay Un criterio De manejo De una economía Que Puede aprovecharse De Esta situación del petróleo Del cual nosotros somos dependientes Porque ahora la factura eléctrica Debe bajar un 50% mínimo Que depende básicamente del petróleo Pero también debe bajar El costo de producción De los productos básicos Sin embargo Con lo que se destapa el gobierno Es Que Hay un aumento En el ITEBI A todos los productos A todos los productos Se le va a aplicar el ITEBI A partir del Jueves Primero De Enero Del año 2015 Lamentablemente Hemos pasado un año Diciéndole al mundo Que tenemos una economía Próspera Que tenemos una economía Boyante Sin embargo Eso no se traduce En bienestar Para el pueblo dominicano Así es como yo lo veo Yo creo que Vamos a finalizar Este tema aquí Porque tenemos Un tema De mucho interés Que tratar Esta noche Que es el caso De Las relaciones bilaterales Entre Estados Unidos Y Cuba Pero yo quiero preguntarle Antes de ¿Dónde es Que almorzamos Que compramos La mejor comida En la ciudad de Patterson? Eso no hay que decirlo Costambar Costambar Y nos enteramos de todo En O mejor dicho Eso no hay que preguntarlo En la cosa Costambar Costambar Bueno Y en la cosa ¿Supiste el especial Que tiene Abatea? Si Un especial De Navidad Casi 100 dólares De descuento En el paquete De Abateas Que ahí están Todos los productos De belleza Para que usted Empiece el año Renovando su figura Te dan un facial gratis Con macro Demoración Y Te reduce ¿Cuál es la dimensión? El 14-12 De la main average Y ahora pasando Al tema principal De nuestro programa Recientemente El presidente Barack Obama Y El presidente De Cuba Raúl Castro Comenzaron Un diálogo Para Reanudar Las relaciones Diplomáticas La apertura De las relaciones Diplomáticas Entre Estados Unidos Y La Habana Las cuales Habían sido Afectadas Desde 1960 Cuando Se le impuso Un embargo Económico Comercial Y financiero A la isla Así que Queda el tema abierto Vamos a comenzar A hablar De este tema Que tiene Muchas partes Y tiene Mucha Ha traído Mucha controversia Entre la comunidad Del exilio Cubano En Miami Una comunidad Ya de edad Avanzada En su mayoría Entre los 60 Y 70 años Y como también Podemos ver Que la juventud Los más jóvenes Los recién llegados Al exilio Cubanos Llegados al exilio Jóvenes Están de acuerdo Con esta Reanudación De las relaciones Diplomáticas Entre ambos Países Así que Yo creo En mi opinión Esto es Algo bueno Y muy interesante Que está sucediendo En la comunidad Internacional Bueno Bueno Inclusive Ya hay Hubo Un intercambio De prisioneros Un espía Estadounidense Que estuvo Ya 15 años De prisión Fue devuelto Un contratista Alan También fue devuelto Y Alan Exactamente Y Estados Unidos Le desvolvió Tres Espías Que tuvieron También unos 20 años De prisión En Estados Unidos De manera Que por ahí Ya comienzan A flexibilizar Algunas cosas Ya se va A subir La cantidad De la remesa Que era Limitada Ya se va La apertura Se va a instalar Allá Una embajada Una embajada Diplomática Ya para comenzar Los 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 intercambios Ya En el orden Diplomático Y en el orden Comercial Ya Ha traído Consecuencias De que algunas Personas Que estaban Huyendo de aquí De la justicia Ya estaban en Cuba Ya se están pidiendo Por extradición Y gentes Que están en los Estados Unidos Que también tenían Asuntos pendientes Con la justicia En Cuba Han sido también Se están tratando Los trámites Para Llevarlo A que cumplan Sus condenas En ambos países Bueno Una de las cosas Que tenemos que tener Claro Que este anuncio De la formalización De relaciones Diplomáticas No cambia El aspecto político De Cuba Va a cambiar Pero El aspecto económico Lento Y va a cambiar El aspecto económico Porque la apertura económica Le va a permitir A Cuba Un crecimiento En todos los órdenes Y eso Va a perjudicar A países como el nuestro Me explico Cuando Cuba Se abra Al mercado del turismo Que es nuestra principal Fuente de ingreso Los turistas Que quieren ir Que han estado deseosos De ir a Cuba No van a seguir yendo A la República Dominicana Van a ir a Cuba Y Cuba tiene una cosa Que tiene el personal Preparado El recurso humano El recurso humano Que es lo número uno Está preparado Para cualquier tipo De negocio Cualquier tipo de apertura Que se Narciso Que se dé en la isla Distes En el clavo República Dominicana ¿Qué va a ser ahora? Porque En el mundo Se promueve La marca país Perú Le ha ido muy bien Chile Le ha ido muy bien Promoviendo su marca País En todo el mundo República Dominicana No se ha enfocado En eso Y no ha sido Tan atractiva Para los inversionistas Una de las causas De no ser tan atractiva La educación El recurso humano No es tan capacitado Como se necesita Para atraer Grandes empresas De tecnología De construcción De diferentes tipos De cosas Que necesiten Preparación académica Y dominio tal vez De un segundo idioma Cuba Por el contrario Tiene todas estas Capacidades Todas estas ventajas Los cubanos Son muy preparados Académicamente El nivel De analfabetismo En Cuba Es casi cero Por no decir cero Y El cubano Ha demostrado Que es Muy capacitado En el área De la medicina En el área De la ingeniería Y el sistema Lo ha hecho Ser muy creativo Entonces República Dominicana Hay otro ingrediente ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? China, Rusia Checolovakia Checolovakia Estaban Polonia Estaban Esa gente Estaban preparada Donde el analfabetismo Es cero ¿Me entiendes? No casi cero 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 Bueno, estuvieron Estuvieron una participación Espectacular En cuanto al asunto Del ébola En el África Claro Cuba envió Estelar Esa es Inclusive Entonces Con esta apertura Donde ya El presidente Obama Intruyó Al secretario De Estado Para que Las instituciones Financieras Puedan instalarse Los bancos Instalarse Ya en Cuba De manera que Cuando ya Las Inversiones extranjeras Focalicen Con ese Personal humano Fíjense Hablando A una distancia De solo 75 millas De Miami Porque esa es La ventaja Que tiene Cuba Con respecto a nosotros La cercanía Esa cercanía Que el turista Que viene a Miami Es un paso Hacia Cuba Si Y con un petróleo Como está ahora Yo me supongo Que los vuelos Van a ser a 100 dólares De Miami A Cuba Y eso va a ser Y es lo nuevo Con la garantía De los Estados Unidos Ya ubicado allá Hablando De Siguiendo en la parte Económica De las industrias Que se van A desarrollar Ahora En Cuba Que se va a beneficiar Estados Unidos Que otras van a afectar A la República Dominicana La industria Del béisbol Eso es una gran industria En la República Dominicana Estuve leyendo En la prensa Esta mañana En unas entrevistas A algunos Peloteros De equipos Profesionales Cubanos Y están 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 Extremadamente Contentos Porque En ese En uno de los puntos Importantes De esa De ese De restablecer Las relaciones Diplomáticas Con La Habana Está El de darle Acceso A movilidad A los deportistas Y eso incluye Los deportistas Los inversionistas Profesionales Y ellos van a poder Venir aquí Incluso Se habla de darle Una licencia Para De conducir Temporera Eso quiere Eso quiere decir Mucho Si nosotros Vemos eso Lo analizamos Lo partimos En pedacitos Vemos que Si va a haber Va a haber Esos Esos profesionales Cubanos Tanto en el deporte Como en otras áreas Van a tener la oportunidad De venir a los Estados Unidos A contribuir Y a entrenarse Para luego Llevar a Cuba A otra vez Entonces Que va a pasar Con la industria Del baseball En la República Dominicana Bueno Vamos a seguir A competir Pero es bien amplio Las ligas Tienen mucho espacio No Y no solamente En baseball Mira Cuba Tiene Licenciatura En toda La categoría De Deportivas En todas Usted quiere Ser boceador Usted es boceador Pero si tú quieres Ser entrenador Tú te haces licenciado Para entrenar Boceo En baseball En atletismo Por eso Cuba Cuando va A competencias Internacionales Es de los principales Países Regularmente Es de los que más Medallas de oro Gana Si Porque no hay Esos son atletas Que no hacen vida Profesional Siempre se mantienen En la categoría De amateur De amateur Pero son profesionales Son profesionales Que ya superan La parte De amateur De manera que Siempre llevan Ventajas Y por eso Tú ves atletas Como Teófilo Estibios En una vez Ya que murió Un boxeador estrella En los años 70 Era un boxeador Que superaba A la mayoría Los atletas Del baloncesto Eran ya Con cierta edad Porque Se mantenía Yo tuve La La El chance De ser De trabajar En la copa Independencia De boxeo En Santiago De los Caballeros Durante 10 O 15 años Y Yo tenía Mucho contacto Con los boxeadores Y con los entrenadores Cubanos Porque era la parte Que me correspondía Y son gente Que están Entrenados Para eso Usted es boxeador Usted no tiene Que enfocarse En ninguna otra cosa Boxead Y tiene Su comida segura Porque Que le pasa Al deportista nuestro De alta categoría Tiene un sueldo De 5 mil pesos Como se mantiene Un deportista así Vamos a una pausa Y regresamos Porque este tema Tiene muchas aristas Para seguir Hablando Es época De navidad Tiempo Para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer Una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer Nuestro núcleo Familiar Los restaurantes Costambar Les saluda Y le desea Lo mejor En estas navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costambar Feliz navidad Tuérmeme Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition Nutrition and Spa El hombre y la mujer De hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse Del estrés Para lograr Una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición Y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma Javier Constructions Corporation Una empresa de familia Tu solución A tus proyectos De construcción Tus sueños Y nosotros construimos Somos un equipo De profesionales Comprometidos con El diseño Construcción Gerencia y supervisión De proyectos comerciales Y residenciales Nuestra prioridad Es la calidad La seguridad Y el bienestar De la gente Construyendo en armonía Con el medio ambiente 619 Crooks Avenue Clifton, New Jersey Teléfono 973-928-3930 Búscanos en la web JavierConstruction.com O al Facebook Javier Construction EnLacosa.com Tu periódico digital Número uno en la web EnLacosa.com Entérate de noticias Nacionales e internacionales Parándula Deporte Chifre Y mucho más EnLacosa.com Con más de 1200 Visitas diarias EnLacosa.com Es el periódico digital Número uno en la web Anúnciate EnLacosa.com Bien amigos Continuamos tratando El tema De las relaciones Bilaterales Entre Cuba Y Estados Unidos Saben ustedes Hablábamos Compañeros De La preparación Que tiene el personal Cubano En todas las áreas Por ejemplo Cuando usted ve Que pasa Una catástrofe Un ciclón Que es lo que más Pasa en el Caribe Usted sabe Cuántas veces Se le ha dado Un reconocimiento Al pueblo cubano Por no tener Una muerte Durante un ciclón Más de 18 veces Ha sido reconocida Por Tanto por Por todos los organismos Internacionales Hay una disciplina Porque hay una disciplina Nosotros No tenemos disciplina Usted le dice Mira Ese río va Y tú te metes Un motor por el río En Cuba no En Cuba Si hay un ciclón Le dicen Toda esta área Tiene que ser Evacuada Evacuada Y todos se van En un camión Y todos los artículos Son numerados Con el nombre De su propietario Y se llevan A un almacén Porque eso no es importante Lo importante Es la vida humana Pero eso es parte De lo que pasa en Cuba Yo quiero aclarar algo Una preocupación Que tengo Con el tema De De la apertura De las relaciones Diplomáticas Y es como ustedes ven La comunidad cubana De Miami No está a borde Con eso No está contento Bueno Una parte Una parte La parte más conservadora Y que vino después De la dictadura De Batista Yo la preocupación Que siento Es Los títulos De propiedad Que tienen Esta gente Que vive en Cuba Que tenían Antes De la revolución Tomar el poder Que ahora Vayan Esa gente Con su título De propiedad Bueno mira Este edificio Era mío Mira aquí Mis títulos No Mira 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 que sucede El embargo Comienza Precisamente Por eso Porque el gobierno La revolución Fidel Castro Y todos Sus seguidores Decidieron Expropiar Las propiedades A muchos Estadounidenses Que residían En la isla Y a empresas Estadounidenses Es allí Que comienza El problema Porque el gobierno Pasó todo A manos Del gobierno Allí existe Cierta Allí hay personas Que tienen Su propiedad Pero fue porque Se la compraron Al gobierno El gobierno Es el dueño De todo Todo pasó A manos Del gobierno Ya Ese título De propiedad Que usted Estuvo En un momento Ya no existe Pero venga acá Porque un sistema Eso fue disuelto Perdón Pero con un sistema De República Dominicana Ahora pasa A dirigir Los socialistas Y todo lo que tenemos Ya lo perdimos Tiene que haber Un entendimiento Porque cuando un país Es propio O un gobierno Es propio De tu propiedad Tiene que pagársela Tenemos que ver Si eso Es como Recuérdese Un estado de derecho Que acaba de decir Raúl Castro Que vamos a tener Relaciones diplomáticas Pero el sistema No va a cambiar Eso fue bien claro Por ejemplo Eso dijo Barack Obama Nosotros tenemos Relaciones con China Y China es comunista Exacto Pero en China También hay millonarios Y hay burgueses Y de todo O sea que allá También en Cuba Hay una economía privada Que está en efervescencia También ¿Cómo va a funcionar Ese tema? Porque Tú me dices Por ejemplo Bueno Yo quiero hacer Comprar Para hacer una inversión En Cuba Pero yo te digo rápido Ramón Solís Nuestro productor Nos decía Que vamos a tener Que hacer otro programa Sobre Cuba Cuando vayamos a hacer Ese programa Quizás tengamos Una respuesta Sobre esa pregunta Porque ahora mismo Esa pregunta Está difícil Fíjate La pregunta también Que debemos de hacernos Y buscarle respuesta Es ¿Por qué ahora Se comienza Se reanudan Las relaciones Diplomáticas Con La Habana De Estados Unidos Y La Habana Ahí Esa parte También hay que analizarla Yo tengo Bueno La parte mía Para comenzar Vamos a desusarlo aquí Para comenzar Yo creo que Estados Unidos Necesita ampliar Su mercado Estados Unidos Comienza a producir Petróleo De esquisto Es un petróleo Sintético Para el 2017 Estados Unidos Va a ser el primer Productor De petróleo Del mundo Tiene que buscar Y Canadá Va a tener que competir Con Venezuela Va a tener que competir Con los países árabes Va a tener que competir Con Nigeria Y que mejor momento Para comenzar A abrir nuevos mercados Con Cuba Bueno El asunto Que también me preocupa Es el ALBA Que era el eje central De Pero fíjese El ALBA El ALBA No tiene No tiene No es No es Con un propósito Económico No, no Ellos iban a hacer Su propio mercado El asunto La creación del ALBA Por Chávez Era su propio mercado Y por eso Venezuela Le daba Baja ayuda De petróleo Tanto a Bolivia Como Ecuador Que ahí fuimos nosotros Beneficiados Con el acuerdo De San José Para tener una hegemonía Inclusive Y ellos estaban hablando De ser un mercado Independiente De Mercosur Eso tenían ya su estructura Donde el eje central Era Cuba Pero al desarticular El Cuba ¿Cómo va a funcionar Ese tema? Si Estados Unidos Anda buscando Visión de ampliación De mercado Hacia 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 Susamérica Como es el mercado La comunidad europea Como es el mercado Asiático O sea Ahí tiene un trasfondo Político Que tenemos que analizar Déjeme decirle Que hay otra cosa Que también Estados Unidos Se ha encontrado En la disyuntiva De que ha estado Perdiendo los frentes Que le eran En América Latina Leales Que le eran leales Lo ha perdido Entonces Cuando tú ves que Ha ido encrescendo La presencia De gobiernos Socialistas Evo Morales Correa El caso de Venezuela Nicaragua Nicaragua O sea Tenía que buscar Además Señores Es que Estados Unidos Ha estado de espalda A la comunidad internacional En cuanto a reclamos De que Se suspende El embargo Si ustedes recordarán El 14 de octubre De este año En una votación Que hubo en la ONU 188 países Votaron Para que fuera Anulado el embargo Y solamente dos Votaron a favor De mantener el embargo ¿Cuáles dos? Israel Y Estados Unidos Pero después Todos los países del mundo Le están pidiendo A Estados Unidos Que ese embargo Que no le ha servido De nada Económicamente A Estados Unidos Al contrario Le ha cerrado Un mercado De 15 millones De habitantes Cuba Cuba lo que ha hecho Es que Esto es Esto Hay un beneficio Bilateral En todo esto Estados Unidos Quiere abrir mercado Cuba El sistema cubano No aguanta más Hay que privatizar Un poco Yo creo que eso Eso es lo que está pasando La carga del Estado Es demasiado grande Inclusive Déjame ese texto Hillary Clinton En su último libro Le dice A Barack Obama Que él tiene que Iniciar La apertura Con el pueblo cubano Se lo plantea En ese libro Fíjate como ya Eso El martes pasado La OEA Aprobó una resolución Aprobando La apertura De la relación Y ellos están En la guerra Diplomática Internacional Ellos están Al día a día Ellos no están Perdiendo tiempo Ellos están Armando su muñeco Para hacer Y aquellos Que visualizamos Su mercado De las Américas Para ellos Tener Cierto Cierto control Ok Usted mencionó Algo ahorita Que fueron La gente De Miami Quienes no están A favor de esto Los 667 Organismos 667 Grupos Del exilio Cubano Que reciben Dinero Del gobierno Norteamericano Para mantener El estatus Cubano Del exilio Cubano Ese es el mismo Grupo Narciso Que en 1961 Participa O son los mismos Grupos Apoyados por los Estados Unidos Que participan En la invasión De Bahía de Cochinos En Playa Girón Que fue un fracaso Que fue un fracaso Esos son La misma gente Todavía queda Ese remanente Ahí en Miami Que están Que están interesados Desde luego Fueron personas Que fueron Muy afectados Por ese régimen Compañero Vamos a terminar Este tema Porque tenemos Que dar un saludo De final de año O sea Ya estamos Esta es El último programa De este año Y nosotros Tenemos Que agradecerle A Ramón Solís A Rafael González A Giovanni Gallardo A Giovanni Gallardo Y a todos Los que han hecho Posible Que nosotros Estemos frente A ustedes Cada viernes En este Su programa De frente De mi parte Yo le deseo Que el 2015 Sea de prosperidad Salud Y bienestar Buenas noches Para nosotros De frente Que ha sido Un recto Totalmente Donde no hemos tenido Experiencia Primaria En estos menesteres Ha sido Un aprendizaje Absoluto Ese afecto Que hemos tenido De muchas personas Que nos escuchan Que nos hacen La crítica constructiva Que nos corrigen Ha sido una inspiración De nosotros Ir investigando Y aprendiendo En el día a día Y le agradecemos Infinitamente El apoyo Para que Su programa De frente Su revista Semanal Esté en estos momentos Así que Buenas noches Para todos Yo le quiero dar Primeramente Gracias A Dios Que nos Da la vida Que nos permite Estar aquí Llegando Hasta sus hogares Le quiero dar las gracias A nuestro director Ramón Solís Le quiero dar las gracias A nuestro gran amigo Que en un gran momento Un momento crucial De este programa Rafael González Nos dio la mano Le pido muchas bendiciones A Dios Para ellos Y a ustedes Por brindarme Su amistad Por ser tolerantes Por compartir Y ser amigos En todo momento Yo le doy las gracias A ustedes Le deseo Lo mejor Para el próximo año Y también A mi querida esposa Candida Grullón Y a mi hijo Omar Y a mis hijas Lorraine y Leslie Gracias Por darme Todo ese amor Que ustedes me ofrecen El 2015 Es nuestro De frente Analiza las noticias De la semana Y entrevista Personalidades Del ámbito político Social y económico A nivel local Nacional e internacional Desde una perspectiva Clara Objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De siete a ocho De la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio de la gente